Matías y Marcelo Silva, ¿cómo están? Bien. ¿Son los hermanos del centro formativo? Sí. ¿Qué le parece a usted primero? ¿Qué le parece el trabajo que se realiza en el centro formativo de acá en Foque? Me parece bueno. Ayuda a personas que puedan ser futbolistas. Ayuda a tener un sueño mejor. En lo personal, ¿a usted qué le ha servido relacionarse con personas ligadas al fútbol? ¿Le ha servido para madurar, para tomar más personalidad? ¿Qué le parece? Sí, me ha servido para madurar, para no ser tan flojo, para no estar echado en la casa. Para no estar tan guatón. Y me ha madurado alto. Y por último, un mensaje a sus compañeros que están en la misma situación de usted, acá en el centro formativo. De que sigan nomás entrenando porque es bueno entrenar acá para que sean futbolistas porque ese es su sueño, ese es su manejo. Gracias. ¿Y usted? ¿Qué le parece el trabajo de acá del centro formativo? Bueno, es bueno el trabajo porque no hay ningún otro club que entrene toda la semana. Entonces está el contacto y trabajo, entonces no se pierde el ritmo ni nada. ¿Qué le parece el trabajo que se realiza acá? Están ligadas con gente que estuvo en el fútbol profesional y ustedes mismos ahora están ligados con ellos. ¿Qué te parece eso? Es espectacular porque en cualquier otro club vas a estar con cadete y jugar solamente con los de tu edad. Entonces, en cambio, jugando aquí te da madurez. Uno se acostumbra a jugar con gente mayor, entonces después cuando se va a enfrentar a los de nuestra edad, los ves que no es tan pesado. El centro formativo 2012, ¿quién te llama la atención de los jugadores que crees tú que pueda tener más proyección? ¿O no tiene...? ¿Andan todos parejos? No, no andan todos parejos, hay algunos que destacan. El... El David, que igual ha mejorado, pero ha mejorado igual harto. El David ha mejorado harto, en comparación a cómo llegó. De repente tiene sus bajones y todo. Igual se ha visto harto el progreso aquí en el centro formativo. Bien. Y por último, un mensaje a tus compañeros. Que sigan entrenando, que pongan lo mejor en cada entrenamiento y que se crean en cuento. Ya pues, les agradecemos. Muchas gracias y que les vaya súper bien. Ya.